Muy buenas tardes mi gente, aquí tengo una sandía que voy a cortar, voy a hacer una canasta para llenarla de fruta, bueno va a ser llenada de la misma sandía que la voy a llenar, voy a tratar de hacer una canasta. A ver si podemos, nunca las he hecho. Gracias. Ya queda un pedazo, aquí está el otro pedacito que le corté, voy a hacer lo mismo a este lado. Gracias. 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 ahí está nuestra canasta con la agarradera ahora vamos a cortarlo de arriba ahora vamos a cortarlo ahora vamos a cortarlo ahí está el pedazo que le sacamos ahí está la canasta ahí está la canastita aquí está ya casi lista nuestra canasta yo se le saqué la sandía con una cuchara porque no tengo el aparatito que usan para sacar la sandía aquí está la canasta voy a cortar la fruta para llenar la canasta de la misma sandía ahí está ya nuestra canasta la hice la canasta y la rellené de la misma de la misma la rellené de la misma sandía la hice una flor con una con una kiwi esa es toda la fruta que tenía ahorita eso fue lo que hice esto se puede llevar a como un pre nacimiento de un niño baby shower que le nombran se puede arreglar en la casa para darle a los niños ánimo para que coman más fruta espero que les guste creo que no me quedó tan mal para ser la primera que hago muchísimas gracias mi gente por su apoyo Dios me los bendiga